Vaya, parece que alguien vino por ti. Akani. Rama. Basta ya, cerdito. ¿Qué te sucede? Bienvenida a casa, recupérame. No tenías que molestarte. No, es que te traje esto. ¿Esto? ¿Qué es? Me pareció que te veías bien. Pero Rama, ¿guardaste esto para mí? Bueno, la verdad es que yo realmente... ¡Akani! Te siento mucho, Akani. Estoy muy desalzado. Yo me siento ridícula. Yo también. Rama, es un buen muchacho. Bueno, yo espero que te recuperes pronto. ¿Y esto por qué? Lo descuido un momento y haz estas cosas. Abran paso. Akane Tendo llegó. Ven, vamos, Akane. Deténganlo, que no escape. ¡Vamos por él! Deben estar completamente locos. Sujétate bien, Akane. Randa estuvo aquí, señor. Oye, ¿y qué es eso? ¡No mires! ¡Oye, no puedo ver nada! ¡Akane! ¿Qué haces? ¡No quiero! ¡No, soy yo! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! Gracias por ver el video.